Yo te quiero. Él es Pedraza. Yo te quiero como mi hija. Padrastro de Diana. Es que tú no escuchas, chica. Desapareció del barrio luego de un trágico accidente. Al saber que Simón ha salido en libertad, volverá para cobrar venganza. Te doy miedo. Mírame. Esto es responsabilidad tuya. Adolfo Cubas es Pedraza en Vivir para Amar. Luchando por el amor hasta el final. Muy pronto, te ves, sonríe contigo.